Quiero darte el consejo de marketing diagonal consejo de ventas número uno. Muy muy importante, la mayoría de los dueños de negocio lo hacen desde el principio. Está hecho, está en nuestro cerebro como nos desempeñamos, como nos posicionamos no solo en el mercado sino en casa y cuando hablamos con los propietarios. Estoy camino a Chicago para visitar una compañía de roofing que solo ha estado en el negocio por un año. Ya están ganando 2.2 millones de dólares, tienen más de 100 reseñas de Google, todas 5 estrellas. Creo que tienen una de 4 estrellas, ni una sola crítica negativa, no hay quejas. Tienen canal de YouTube, tienen División Solar, los verá nuestro canal en un futuro cercano. Pero no verá mucho contenido de esta empresa sobre el producto. He escuchado su podcast, he visto su sitio web, son muy diferentes. Y la regla número uno de marketing es ser distinto. No ser el mejor. Ni siquiera intente ser el mejor. Verá, la mayoría de las personas en el nicho de la industria de servicios y construcción están intentando, cuando comenzamos especialmente si su experiencia es la instalación, tratarás de convencer al propietario potencial de que eres el mejor instalador, que instalas los mejores techos, eres el mejor pintor, eres el mejor en pisos. No es por eso que la gente te contrata. No es por eso que la gente recordará tu nombre. De hecho, la mayoría de la gente no recuerda quién hizo su servicio, cortó el césped hace un par de años. ¿Por qué? Porque no eras diferente. Si escuchas a gente como Steve Jobs, cómo estaba posicionando a Apple, entenderás cómo tomamos decisiones. Daré un ejemplo. En 2012 compré mi primer Mercedes-Benz. Llegué al concesionario y estaba buscando un automóvil usado. Y me gustó mucho este clase E. No era caro, costaba 12 mil dólares. Nada lujoso. 2004. Pero recuerdo que... ¿Cómo me convertí en cliente de por vida de Mercedes-Benz? Entré y este señor me dijo que trabajaba en el mismo concesionario desde hace 38 años. 38 años vendiendo Mercedes-Benz. Luego me llevó a la prueba de manejo y me contó algunas cosas sobre Mercedes-Benz. ¿Cuántos modelos tienen? Los modelos que envían a todo el mundo. Lo increíble que es la marca. Y recuerdo que me preguntó... ¿Es tu primer Mercedes-Benz? ¿Algunas veces has tenido un Mercedes? Y yo dije, no, no he tenido uno. ¿Sabes qué? Me sentí tan bien. Fue una experiencia increíble. Creo que compré 6 autos en ese concesionario durante los siguientes 8 o 10 años. Tengo... GLs. Compré un Mercedes para mi papá más tarde. El punto es que no trató de venderme el mejor auto. No dijo, este es el mejor auto, es el mejor... No comparó el auto con nada. No hablamos sobre cómo el clase es mejor que el Cambry. Estaba como, bienvenido a la familia. Lo mismo sucedió hace 6 meses cuando compré mi Tesla. La mejor experiencia de mi vida. Vine al concesionario, literalmente compré el auto en mi teléfono, en la aplicación. No firmé ni un papeleo, todo se hizo en línea. Y recuerdo que cuando fui a recoger mi Tesla, el chico me dijo, ¿Ese es tu primer Tesla? Y yo estaba como, sí señor. Me dio un golpe de puño y me dijo, bienvenido a la familia. Fue la mejor experiencia jamás. Y ¿sabes qué? Soy cliente de por vida para ambas marcas. Tendré Mercedes-Benz y tendré Tesla. Mi chico de los videos aquí tiene Mercedes y Tesla. O sea, debes de entender que la gente no compra cosas porque es lo mejor. Compra cosas porque es diferente. Porque lo recordarán. Como cuando vendía techos, no quería convencer a la gente que sabía que estaba en el negocio de productos básicos. Sabía que hay otras 100 personas que van a vender la misma teja. Ahora, voy a ser profesional, responderé sus preguntas, pero ¿qué estaba vendiendo? Bueno, les estaba vendiendo a mi familia. Le estaba diciendo a la gente, oye, vamos a hacer este techo. Es probable que conozcas a mi padre mañana. Cuando le instalemos, mi padre no hable inglés, pero intentará hablar contigo. Y recuerdo incluso más tarde como, sí, tu papá pasó y vino. Y la gente invertirá en ti si creen en tus creencias y fundamentos. Siempre le cuento a la gente mi historia. Cómo vivía en un automóvil, ya sabes, hace 15 años. Cómo vivir el sueño americano. ¿Qué vendo? Vendo un estilo de vida. Siempre estoy feliz. Siempre soy positivo. Siempre agradecido. Siempre contento. Alabo este país. Soy un inmigrante feliz que disfruta de la vida estadounidense. El estilo de vida americana. El sueño americano. Lo estoy viviendo. Y creo que por eso es que la gente me contrataba. Porque siempre estaba satisfecho. Y se los vendía. Eran, querían ser parte de mi viaje. Estaban como, vamos a hacerlo. Trabajas duro. Mereces estar aquí. Te mereces el éxito que tienes. Ten, quiero apoyarte. Y eso siempre fue increíble. Y sabían que yo siempre, ya sabes, también cuidaría de ellos. El tuyo podría ser diferente. Podría ser opuesto a mí. Puede ser un emprendedor siempre hambriento. Nunca es suficiente. Lo que sea. Y eso es totalmente bien. Algunas personas te comprarán a ti y no me comprarán a mí. Y viceversa. Así que el punto es este. No trates de ser el mejor. Siempre trata de ser mejor. Posiciónate en el mercado. ¿Qué te diferencia de otras 500 empresas? La empresa a la que vamos. Ya estoy impresionado. Una de las mejores empresas que yo he visto en línea. Presencia en línea. Una vez que la veas, no los vas a olvidar. De hecho, voy a poner un enlace a ellos abajo. Por lo que si lo estás viendo dentro de una semana, ahí lo encontrarás. O regresa a este video y verás una entrevista con esa compañía. Un tour por la compañía. Te sorprenderá lo rápido que puedes hacer tu negocio si eres diferente. Así que, comenta abajo qué tan diferente eres. Comenta abajo qué es lo que dices o haces que te diferencia. Me encanta diferenciarme como una familia. Ya sabes, le doy la bienvenida a las personas, a mi familia, a mi negocio. Y ni siquiera trato de vender. Soy quien soy. Así como hablé con un chico ayer en nuestro sitio web, roofing-school.com. Tenemos este trato de 12 mil dólares. Somos nosotros yendo a filmar el negocio y hacer videos y estas cosas. Entonces, él me llama y está como, ¿cómo funciona? Y está como, bueno, iremos donde tú estás durante dos días. Te entrenaremos. Haremos 10, 15 videos para ti. Te mostraremos cómo puede serlo. Eso es todo. No tengo que vender porque lo estoy viviendo. Y cuando la gente te ve y escucha que eres diferente, como le dije al chico, no creo que tenga que venderlo. Si estás listo para hacerlo, solo cómpralo. Luego iremos. Él estaba como, wow, esto es simplemente increíble. Con eso me compraron. Vamos a hacerlo. Entonces, cuando eres diferente, las personas te comprarán porque eres diferente. Comenta abajo lo que piensas y qué te hace diferente del resto de la competencia.